El ropero, Francisco Gabilondo Soler, Cri Cri, páginas 116, 117 y 118 del libro de lecturas. Toma el llavero, abuelita, y enséñame tu ropero, con cosas maravillosas y tan hermosas que guardas tú. Toma el llavero, abuelita, y enséñame tu ropero, prometo estarme quieto y no tocar lo que saques tú. Ay, qué bonita espada de mi abuelito el coronel, deja que me la ponga y entonces dime si así era él. Dame la muñequita de grandes ojos, color de mar, deja que le pregunte a qué jugaba con mi mamá. Toma el llavero, abuelita, y enséñame tu ropero, con cosas maravillosas y tan hermosas que guardas tú. Toma el llavero, abuelita, y enséñame tu ropero, prometo estarme quieto y no tocar lo que saques tú. Enseñame tu ropero, enséñame tu ropero, que hace ruidito al caminar, y cuéntame cuándo ibas en carretela con tu papá. Dame aquel libro viejo, de mil estampas lo quiero abrir, a los niños en estos tiempos, los mismos cuentos les gusta oír. Toma el llavero, abuelita, y enséñame tu ropero, con cosas maravillosas y tan hermosas que guardas tú. Toma el llavero, abuelita, y enséñame tu ropero, prometo estarme quieto y no tocar lo que saques tú. ¡Suscríbete al canal!